Otra vez me encuentro derrotado Ni cuando hacíamos el amor Y cuando mis labios recorrían tu cuerpo desnudo Y que digno decías Te amo, cuanto te amo Y se acabó, se acabó Se terminó lo que un día imaginaba Que era para siempre más todo se acaba Y también la vida es prestada Es una deducción El amor es una ilusión Perdido entre los vicios trato de olvidar un poco Lo que hiciste con mi pobre corazón Pero no logro olvidar Ni un ratito los besos, abrazos, caricias Ni cuando hacíamos el amor Y cuando mis labios recorrían tu cuerpo desnudo Y que digno decías Te amo, cuanto te amo Y se acabó, se acabó Se terminó lo que un día imaginaba Que era para siempre más todo se acaba Y también la vida es prestada Y también la vida es prestada Es una deducción El amor es una ilusión Por el amor es una ilusión Gracias.